Error monumental, los Dallas Cowboys retienen al coach Mike McCarty, no habrá cambio de coach. La pregunta es, ¿realmente aspira Jerry Jones a ganar un Super Bowl haciendo las cosas igual? Al mismo tiempo, Filadelfia no se ha expresado, pero todo apunta a que Nick Sirianni mantendrá el cargo de head coach a pesar del colosal colapso de su equipo. La pregunta es, Cowboys e Eagles, dos aparentes contendientes al Super Bowl, han fracasado rotundamente. Ambos van a retener el coach. ¿Quién de ellos se equivocó? ¿O quién se equivocó peor? Lo cierto es que, al tener en el mercado a Belichick, a Pete Carroll y a Jim Harbaugh disponible, pretender quedarse con lo mismo de una forma u otra es un monumental error. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz de estar con ustedes viernes a unas horas de que se jueguen los play-offs divisionales. Muy agradecido y feliz de estar con ustedes. A ver, ayer me llegó muy tarde esta nota. Bueno, un poquito tarde diría yo, porque yo acababa de grabar el podcast del día de ayer. Lo estaba empezando a procesar con mi gente de producción cuando surge la noticia. Dallas retiene a Mike McCarthy. Por eso la traigo en análisis unas horas después. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, hay una frase muy buena que dice, ¿Quieres resultados diferentes? Haz las cosas diferente. Lo de Dallas es, de una forma u otra, un colosal error. No hay argumento, para que usted me convenza, de que esto es lo mejor para Dallas. La pregunta con Jerry Jones es, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? Cuando te dicen que Dallas va a ganar el Super Bowl, puede ganar el Super Bowl, la meta es ganar el Super Bowl. Hombre, ¿se lo crees? El deporte genera una pasión especial por tus colores. Generas una relación muy cercana con tu equipo. Te duele realmente lo que no se consigue, lo que se pierde. Y festejas como tuyo los triunfos. La afición de los Dallas Cowboys es enorme. En Estados Unidos, en México y en el mundo. Y tener 28 años sin Super Bowl y venir de una estruendosa derrota ante Green Bay y que te salgan con lo mismo, tiene que ser esta una noticia profundamente lamentable. Yo no sé si esta noticia duele más de lo que dolió la vergonzosa derrota ante Green Bay, pero no hay argumento para justificarla. Sin embargo, hagamos análisis, como siempre. No hay duda, amigos, que lo más importante en la vida entendemos que es ganar y que trasciendes por ganar o perder, pero ¿saben qué? No. En realidad lo relevante es cómo ganas y cómo pierdes. Porque cuando ganas robando, no ganaste ni madres, hiciste trampa. Y cuando pierdes humillado, insultado, lastimas tu historia. Y lo del Dallas ante Green Bay fue eso. Fue una lastimosa exhibición, una vergonzosa derrota que exhibió a los coaches. No hay otro a quien acusar a los coaches. La primera y última obligación de un coach es tener listo a su equipo para competir. Dallas perdió porque no estaba listo. No hay argumento u otro. No hay argumento u otro. Miren, amigos, el marcador dice Green Bay 48, Dallas 32. No, ¿eh? No, 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 no. No se confundan. Este partido iba 48-16. Así acabó el tercer cuarto. Ahí el juego estaba liquidado. Humillación consumada. Vergüenza concretada. 42-48-16. Ese era el marcador. No 48-32. Los números finales de los Cowboys fueron tiempo basura con Green Bay y el equipo 2. Cediendo zonas cortas. No, 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 no. No nos confundamos. Ahora, amigos, ¿por qué esto es vergonzoso? Bueno, lo es por la sencilla razón de que Green Bay te humilló. Y a ver, reconociendo que Green Bay tiene un buen equipo, viene en ascenso, ha ganado siete de los últimos nueve, todo lo que quieran que yo les he dicho. A ver, Green Bay no está en el escenario de los dos, tres, cuatro mejores equipos de la liga. Y humilló a los Cowboys. A ver, Green Bay, tres semanas antes de ganarle a los Cowboys, 48-16, que para mí es el marcador que concluyó ese partido. Tres semanas antes, Green Bay permitió 30 puntos de Carolina, que es el peor equipo de la liga. Fue un partido que a Green Bay le costó muchísimo trabajo ganar 33-30. Amigos, en las últimas cuatro jornadas regulares, Green Bay sufrió contra Bryce Young, que insisto, coreback de Carolina, el peor equipo de la liga. Sufrió contra Justin Fields de Chicago, otro de los peores equipos de la liga. Hombre, Green Bay le ganó a Chicago 17-9. Y a Carolina 33-30. Bueno, no se vaya usted más lejos. Cinco semanas antes de enfrentar a los Cowboys, Tommy DeVito. ¿Quién es ese? ¿Un restaurantero italiano de la Colonia Roma en la Ciudad de México? Con todo respeto. ¿Quién es Tommy DeVito? Bueno, Tommy DeVito, cinco semanas antes de enfrentar a los Cowboys, le ganó a Green Bay como coreback de los New York Giants. Entonces, con estas comparaciones, entendemos que es imperdonable la derrota de los Cowboys y la forma en que ocurrió. A ver, yo no le quito mérito a Green Bay, no estoy metiendo reversa de lo que he hecho con ellos. Es un equipo poderoso. Bueno, ha ganado siete de los últimos nueve. Pero cuando te metes a lo interno, sí, siete de los últimos nueve. Pero los últimos cuatro de temporada regular se los ganaron a Chicago, a Minnesota, a Carolina y a Tampa Bay. Que no, digo, Tampa Bay calificó, de acuerdo, pero los otros tres compiten entre los cinco peores equipos de la liga. Entonces, eso te ayuda un poco a inflar el número. Y Green Bay contra Dallas pareció campeón de Super Bowl. Mire, le voy a decir una cosa que ya lo he dicho en mis otros análisis. Green Bay ante San Francisco. Vamos a conocer el verdadero Green Bay. No tiene categoría de los grandes en la liga. Pero bueno, ese es otro análisis. Ahora, yo creo que lo más imperdonable de la decisión de Jerry Jones al mantener a Mike McCarthy es que tienes en el mercado al mejor coach en la historia de la NFL esperando conseguir chamba, que se llama Bill Belichick. Hombre, este señor en 20 años llegó a nueve Super Bowls y ganó seis. Nadie en la historia de la NFL, ningún coach, ha ganado cinco Super Bowls. Belichick ganó seis. Tienes disponible a Pete Carroll, un coach campeón colegial con los troyanos de USC, campeón en NFL con Seattle y que llegó a otro Super Bowl y estuvo a segundos de ganarlo. Es un coach súper ganador. Está disponible. Lo ignoras. Tienes a Jim Harbaugh, el vigente campeón colegial del fútbol americano, norteamericano, el monarca de los de Michigan Wolverines. También lo desprecias. Y hombre, a uno de los talentos jóvenes más promisorios en Mike Braybill. A todo eso le dices que no para quedarte con Mike McCarthy. Miren amigos, Mike McCarthy, no hay duda, ha tenido una carrera relevante en la NFL. Hombre, fue coach de Green Bay desde el 2006. Los hizo campeones del Super Bowl en el 2010. Y bueno, está con los Dallas Cowboys desde el 2020. Pero miren, la NFL separa a los grandes de los más grandes en los playoffs. Ahí se nota quién es quién. Y Mike McCarthy con los Dallas Cowboys, si bien tiene tres temporadas consecutivas ganando 12 partidos, que no es fácil, Mike McCarthy en playoff tiene un ganado, tres perdidos. Ahí se hace la historia en la NFL. Ahí. Y no solo tiene uno, tres. Viene de una de las más vergonzosas derrotas en la historia de la franquicia. Cuando sea el 2030, el 2035, el 2040, los Dallas Cowboys seguirán recordando el 2024 por la humillante forma en la que perdieron con Green Bay. Y es que, amigos, les repito, lo primero que tiene que hacer un coach es tener a su equipo listo para competir. Y la forma en la que Dallas fue humillado por Green Bay es todo, todo culpa del coacheo. Y resulta que es un coach al que en estos tres años con los Cowboys ya le dimos considerables argumentos de que no sabe manejar el reloj en los momentos críticos de un partido. El año pasado lo eliminaron, igual que Green Bay, en la misma ronda lo eliminó San Francisco 49ers y lo eliminó porque Dallas no supo manejar el reloj en los últimos segundos y cuando llegó al gol del empate, al gol de campo para el empate, el reloj se le acabó con la pelota en las manos. Y solo le agrego esto, en los tres años que Mike McCarthy lleva al frente de los Dallas Cowboys, su equipo, dos meses, ha sido el más penalizado en la liga, el de más pañuelos. Amigos, un equipo con infracciones, un equipo que no sabe manejar el reloj y un equipo que es humillado como Green Bay, ¿de dónde, carajos, por no decir con eche, tiene el coach correcto? La única razón que yo encuentro y que les quiero compartir, a ver, Jerry Jones ganó el Super Bowl por última vez cuando tenía 53 años de edad. Una edad todavía muy fuerte, muy joven, muy consciente, muy creativa, muy emprendedora. Hoy Jerry Jones tiene 81. Han pasado 28 años, hombre, y un hombre o mujer de los 51 de edad a los 81, pues yo creo que sí cambia, ¿no? Yo creo que sí cambia. Y cambia en todos sentidos. ¿Qué veo yo? Hoy Jerry Jones está en una zona de confort. Y aquí pienso en los millonarios y pienso en los millonarios de México que tanto hablan en el fútbol. Los millonarios en México en el fútbol están cómodos perdiendo porque pierden en la cancha, pero están ganando en el banco. El equipo del fútbol mexicano genera dinero suficiente para que ellos superen sus metas, incrementen sus utilidades. Y con eso son felices. Dicen, bueno, pierdo en la cancha. El banco registró lo que yo quería y el año que entra será más y más. Jerry Jones debe estar en las mismas. Además, amigos, claramente la franquicia de los Cowboys tiene como prioridad un aparador familiar. Sale Jerry Jones, pero siempre sale al lado el hijo, Stephen Jones. Y siempre sale al lado la señora, la esposa de Jerry Jones. Y es una señora que también se involucra mucho, a veces declara. Entonces, si a la familia Jones le encanta este aparador, hombre, pues no son los Kardashian, pero no están lejos, ¿eh? Y usted cree que les incomode su intimidad, su vida. ¿Usted cree? No, hombre. Si el banco sigue registrando los números que nos gustan. Bueno, amigos, los Dallas Cowboys siguen siendo la franquicia más cara, no en Estados Unidos, en el mundo del deporte. Cuesta más que el Manchester United de la Liga Premier inglesa. Cuesta más que el Bayern Munich de la Liga, de la Bundesliga. Cuesta más que el Real Madrid de España. Es la franquicia deportiva más valiosa en el mundo. ¿Usted cree que con esos ingresos el equipo se va a enojar? Hombre, la familia se va a enojar. ¡Para nada! Hay un aparador fabuloso. Se codean entre ellos. Ahí estamos en la tele. Ahí estamos en la tele. ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Qué bonito! Miren, amigos, yo no me meto con la vida personal y familiar. Usted dirá, ¿y qué estás haciendo entonces? No, a ver. ¿Saben qué pasa? Que en el mundo, en el mundo competitivo, en el mundo del trabajo, hay algo que se llama competitividad. Y lo miden en los países del mundo. Y la competitividad es el resultado de que los mejores talentos del país estén trabajando en los puestos correctos. Eso en México es un problema, porque somos un país clasista. Y el mejor ejemplo es el fútbol. En el fútbol, eres mijo, ya tienes equipo. Eres cantante, ya diriges. Dirigías un banco, ya diriges el equipo. En el fútbol mexicano, todos los cuates de los dueños trabajan, porque todos saben de fútbol. Y lo que estamos hablando de los Dallas Cowboys es lo mismo. La franquicia opera con la familia. Eso le pega a la competitividad. Y cuando le pegas a la competitividad, el producto no alcanza sus mayores estándares. Y hablando del fútbol americano, pues estamos hablando de que nunca ni madres vas a ganar el Super Bowl. Ya me imagino la operación interna, casting de porristas. Mi esposa lo dirige, mi nieta lo maneja. O sea, ese tipo de cosas pasan. Y amigos, cuando una empresa es familiar, por eso las empresas familiares están prácticamente acabadas, porque no generan competitividad ni alta productividad. Y esta es una empresa familiar que está hecha con el objetivo de que la familia se exhiba. Y si le sumas que financieramente tiene números fastuosos, pues entonces, ¿cuál es la bronca? Seguro hubo reunión familiar y dijeron, ¿de qué te quejas, abuelo? Si tenemos más lana que el año pasado. Si ganamos más de lo que prometimos. Si la meta de venta se cumplió. Si mi tía está bien contenta. Si tu nieta está feliz. Si mi tío está muy... Seguramente así es la reunión de consejo de los Dallas Cowboys. Y entonces, ¿para qué chingados hacemos cambios? Pues miren, esta decisión solo entierra al equipo. Absolutamente. ¿Qué esperaría yo? Bueno, yo esperaría que mínimo Dallas tuviera la etapa de verano y primavera más agresiva de su historia. En términos de agencia libre, de draft, moverse. Pero ¿saben qué pasa? El problema de Dallas es estrictamente de coacheo. Porque en la agencia libre y en el draft, Dallas es de los más destacados. Dallas hace muy bien las cosas. A ver, en el próximo abril, Dallas va a tener un draft con una primera, una segunda, una tercera. No tiene cuarta. Va a tener quinta y sexta por compensación. No las propias. Las perdió también. Pero por compensación va a tenerlas. Y va a tener dos séptimas. Repito, una primera, una segunda, una tercera, una quinta, una sexta. Ambas de compensación. Una séptima, también de compensación. Y otra séptima que ya es la que le toca. Dallas reclute en la posición 24 de la primera ronda y de cada ronda. Esos son los Cowboys. El año pasado no reclutaron tan mal. Si bien el primer ad draft, Massey Smith, no tuvo ningún impacto como se creyó lo iba a tener. El segundo ad draft del año pasado de Marion Obershaw, el linebacker, prometía grandes cosas. Y se rompió el ligamento cruzado en agosto. Tendrá que regresar y debe ser un hombre muy importante porque los Cowboys necesitan linebackers. Leighton Van Der Esch no sabemos su futuro y es el hombre clave para contener la carrera. Y sin él, Dallas se convirtió en un equipo muy frágil contra la carrera. Hombre, y por ahí empezó la tragedia de los Packers con Aaron Jones haciendo los pedazos. Ahora, en la agencia libre que inicia en marzo, no falta mucho, Dallas no tiene mucho dinero disponible. De hecho, en este momento, los Dallas Cowboys son un equipo que se pasa. En el nuevo, el tope salarial este año son 224 millones 600 mil dólares. El tope salarial de 224 seguramente va a crecer como a 240, cerca de 240. Imagínese, 240 millones de dólares para pagarle la nómina a 53 jugadores. Bueno, pues con ese tope, Dallas se va a pasar. Va a tener como 15, 20 millones de más. Entonces, va a haber poca lana para agentes libres. Dallas tendrá que hacer cambios. Y hay cambios que hay que valorar. A ver, Dak Prescott te va a pedir la extensión de contrato. Dak Prescott te va a pedir cerca de 60 millones de dólares por temporada. A ver, amigos, perdón. Por requisito, lo tengo que hacer. ¿Vale Dak Prescott 60 millones de dólares? Chinga, por supuesto que no. Otro agente libre va a ser C.D. Lamb. Con la galopante inflación de los salarios NFL, C.D. Lamb tiene que estar en los 30 millones por temporada. A ver, 60 para Prescott y 30 para C.D. Lamb. Y yo creo que C.D. Lamb sí los vale, ¿no? Y espéreme. Y ahí viene Michael Parsons. A Dallas tiene un problema. Tiene que dar la extensión de contrato a las tres posiciones más caras de la liga. Coreback, a la defensiva, Ed Rusher y receptor abierto. Son las más caras de la liga. Y le tocan. Les repito. Dak Prescott va a pedir 60. C.D. Lamb va a pedir 30. Y Michael Parsons anda en los 30 también. Ya los Ed Rusher andan en esa cifra. Entonces, ¿qué demonios vas a hacer? Si tienes tres jugadores que te van a costar más de 100 millones de dólares, como 110, 120. Estás jodido. Perdón, perdón por la expresión. Estás liquidado. Si tienes 240 millones para 53 jugadores y te gastas 120 en tres, empezamos mal. Digo, si Pitágoras no miente, hay problemas. Ahora, amigos, es curioso. La crisis de los Cowboys está casi de la mano con la crisis de Filadelfia. Pero, amigos, son escenarios diferentes. Por una sencilla razón. Filadelfia viene de jugar el Super Bowl. Dallas, el último Super Bowl que jugó y que ganó fue el Super Bowl 30, que yo narré con los Cowboys de Troy Eggman, Emmitt Smith y Michael Irvin, derrotando a los Steelers de Bill Cowher y Neil O'Donnell. Eso fue desde el 97. Los Cowboys, del 97 al 2004, agárrese. Han ganado cinco partidos de playoff del 97 al 2024. Y le voy a dar un dato. Del 97 para acá, Cardenales de Arizona ha ganado seis partidos de playoff, uno más que Cowboys. New York Jets ha ganado siete. Atlanta Falcons ha ganado ocho. Jacksonville Jaguars ha ganado ocho. Bueno, Carolina, que ya vivió dos Super Bowls, el que perdió contra Tom Brady con Jake DeLome y el que perdió contra Denver de Peyton Manning con, con, ay, hombre, este coreback, Cam Newton. Fíjese, Carolina tiene dos Super Bowls del 97 para acá y Dallas ninguno. Bueno, este Carolina ha ganado nueve partidos de playoff del 97 para acá. Realmente el desplome de los Cowboys es escandaloso. Pero amigos, todo este desplome coincide desde que Jimmy Johnson fue despedido. ¿Y por qué despidió Jimmy, Jerry Jones a Jimmy Johnson? Por un tema de egos, yo quiero ser la estrella, este es mi equipo, tú no el coach. Entonces lo corrió y desde entonces Jerry Jones es la estrella. Y como le digo, el objetivo central de los Dallas Cowboys, porque en el palco está el dueño, el hijo del dueño, la esposa del dueño, el nieto también es nota, siempre sale ahí jovencito. Y todo el mundo habla de ellos, son como los Kardashian de la NFL. Ese es el objetivo del equipo y se cumple. Y si en las finanzas alcanzas todas tus metas, ¿cuál chingados es el problema? Si aquí todos estamos bien contentos. Pero bueno, entonces le digo, esta crisis de los Cowboys coincide con Filadelfia, pero Eagles viene de un Super Bowl. Estoy de acuerdo, el colapso de Filadelfia fue monumental. Pero a ver, ¿por qué culpamos a Nick Sirianni cuando claramente el colapso de Eagles es resultado de perder los dos coordinadores? Shane Staken y Jonathan Gannon se fueron a coachear a los Cardinals y a los Colts y Filadelfia no pudo reemplazarlos. Eso es culpa de Nick Sirianni, por favor. Si la liga te obliga a que un coordinador le reciba una oferta, que se vaya para un tema de crecimiento personal. Entonces, ¿de dónde culpamos a Nick Sirianni? No lo entiendo. Bajo su mando, los Eagles han tenido temporadas, esta de 11 ganados, 6 perdidos, la anterior de 14-3 y la pasada de 9-8. Hombre, con una aparición en el Super Bowl, yo no entiendo por qué. Siento hasta como que es campaña contra Nick Sirianni, que se vaya Sirianni. A ver, yo les puse el otro día un tuit en inglés. En el 2020, Pittsburgh arrancó 11-1. Tuvo un colapso final igualito que Filadelfia. Perdió 4 de los últimos 5 y en primera ronda, como local, Cleveland, que no le ganaba a Pittsburgh en más de 20 años, lo echó de playoff. Y cuestionar a Mike Tomlin, no, es una falta de respeto. Exactamente lo mismo le pasó a Nick Sirianni con Filadelfia. ¿Y lo quieren correr? Amigos, son dos mundos. Yo a los Eagles, claro, a trabajar en nuevos coordinadores ofensivo y defensivo. Pero este equipo está lleno de talento. Yo no culpo a Nick Sirianni. Lo de Dallas, la neta, es una vergüenza. Darle la espalda a un Bill Belichick que está disponible, a un Pete Carroll, a un Jim Harbaugh, a un Mike Brable y decir, me quedo con Mike McCarthy, es conformismo, señor Jerry Jones. Usted hoy es un conformista porque el ego, su vanidad personal y familiar se cumplen. Y como las finanzas son súper exitosas, que chingados que perdamos en la cancha. No pasa nada. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.